¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar una botella con forma de corazón. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, celeste, amarillo y rosado. Este dibujo tiene 18 cuadrados de alto por 15 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 6 cuadrados hacia la derecha. Desde el cuadrado número 7 vamos a marcar 3 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 4 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 1. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 1 en horizontal. Abajo a la derecha, dos en diagonal. Arriba a la derecha, dos en diagonal. Desde este cuadrado a la izquierda, tres en horizontal. Abajo a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, cuatro en vertical. Abajo a la derecha, siete en diagonal. Arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, seis en diagonal. Arriba a la derecha, cuatro en vertical. Arriba a la izquierda, uno. Arriba a la izquierda, tres en horizontal. Y pintamos cada uno de los cuadrados que marcamos. En la esquinita superior te voy a dejar un enlace con más videos del día de San Valentín. Tomamos el color rosado y acá marcamos uno. Abajo a la izquierda, uno. Arriba a la izquierda, once en horizontal. Y pintamos todas estas áreas. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que seas parte automáticamente del Club Pixel Air. Que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados. Tomamos ahora el color celeste y vamos a marcar estos tres en vertical. Arriba a la izquierda, dos en vertical. A la izquierda, vamos a marcar estos dos en vertical. Abajo a la izquierda, dos en vertical. Arriba a la izquierda, dos en vertical. Arriba a la izquierda, dos en vertical. Acá uno. Y pintamos todas estas áreas. Ahora tomamos el color amarillo y vamos a pintar la parte de la tapa de la botella. Ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó, no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Muchas gracias Pixelers por estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazo gigante, lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. 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 Chau.